Después de la aprobación de la ley 562 del Senado de Oklahoma en abril pasado, el programa de certificación de maestros del American Board of Certification of Teacher Excellence, o como es conocido por sus siglas en inglés, ABCTE, fue aceptado por las escuelas públicas de Oklahoma y el día de hoy directivos de la entidad, la cual es una organización sin fines de lucro y que recibe apoyo del Departamento de Educación, visitaron nuestro estado para dar inicio con las sesiones informativas. Aquí el reporte. Esta es la tercera jornada de sesiones informativas que realiza el ABCTE en el centro de Oklahoma City, a la que acudió Diana Davis, quien es supervisora en una compañía de préstamos. Mis estudios son en áreas generales y soy elegible para una certificación alternativa, y esta es para mí una gran oportunidad de regresar al salón de clases. Diana menciona que está aquí para conocer todo acerca de este programa. Preparar y ayudar a la gente ha sido siempre mi pasión y creo que es el momento de regresar a la comunidad lo que he aprendido y hacer lo mismo por los niños de este lugar. El ABCTE otorga la certificación para que el interesado se desempeñe como maestro en la enseñanza de una determinada área con validez oficial, y uno de los principales requisitos es que no necesariamente debe haber realizado estudios en educación, pero sí contar con una carrera profesional y pasar una revisión de antecedentes personales. Los exámenes son muy rigurosos, básicamente después de 8 o 10 meses de preparación, toman dos de ellos, uno es el examen del área que desean impartir, y el otro de conocimientos generales o profesionales de enseñanza. De acuerdo a sus directivos, una de las grandes ventajas de la empresa del programa es que el interesado logra la certificación a su propio ritmo de trabajo y tiene un año para poder lograrlo. El programa es de 975 dólares que cubre las certificaciones estándares, y para Oklahoma quienes se integren, este les requiere que tomen el programa de mentores durante el primer año de enseñanza, y también tendrá un costo de otros 975 dólares. El Oklahoma City, Broken Arrow y Tulsa se estarán llevando a cabo más de estas sesiones informativas para captar talentos, con un solo objetivo, de acuerdo a Mike Holden, integrante de la organización. Nuestras sesiones duran aproximadamente 45 minutos, dependiendo de las preguntas que realicen los interesados. Les brindamos toda la información de cómo el programa trabaja, cómo pueden inscribirse, y de varias fuentes que los interesados utilizan para prepararse para nuestros exámenes. Básicamente, cómo puedo obtener la certificación del ABCDE. De acuerdo a las escuelas públicas del estado, están buscando maestros bilingües que de preferencia hablen inglés y español. Los interesados para enseñar sobre esas áreas y otras como matemáticas, historia general, ciencia y biología, reciben entrenamiento para presentar los dos exámenes que avalan su certificación en la área de serpeñar. El programa no ofrece financiamiento en el estado de Oklahoma, a diferencia de Florida, Mississippi y Carolina del Sur, que sí cuentan con becas para los aspirantes. Si desea obtener más información sobre sesiones e inscripciones, puede llamar al número telefónico 877-669-2228 o acudir al sitio web www.abcte.org. Cabe destacar que las sesiones no tienen costo alguno. Y una de las opciones que usted puede tomar en cuenta si es que trabaja y se ve muy ocupado es que también puede obtener esta certificación en línea y tendrá que hacer las prácticas que el programa le requiere de acuerdo a los directivos de dicho programa.